hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira como estamos que estamos vamos a acercarnos pero a ver cuando le vamos a retirar no le está dando de comer para darle de comer a la hembra que costó tan bonita me encanta vamos a verlo tranquilo vamos a verlo tranquilo pues está sacando la comida del buche para darle a la hembra en fin señores protocolo de estos míos de los nacimientos de cría porque quiero que lo veáis por favor como yo lo hago si alguien le puede interesar si no si lo quiere utilizar yo siempre muestro lo que yo utilizo vale lo que siempre yo utilizo como lo hago yo que yo no estoy diciendo que los míos sean ni lo mejor ni lo peor como yo lo utilizo que te vale bien que no pero por lo menos comparamos y otros como lo hago yo por vamos a empezar vamos a ver hoy hoy ya han nacido ya unos fotos de pichones pues quiero que lo veáis por ejemplo yo entro por la mañana temprano y que es lo primero que me hago un café sobre todo me ha tomado uno con con permiso de ustedes me ha tomado un café listo me encanta la vida de cómo está nuevo como café estoy adicto al café lo reconozco bueno pero que son de no no es verdad lo del café es verdad que me tomo un café vamos que nos vamos ahí vamos a ponernos el café listo vale yo que lo que otra cosa diré este tío está loco yo por ejemplo voy sin nada voy con el bañador porque porque me da un pie o lo que sea lo detectó en nada me gusta no porque primero porque me gusta y tranquilo y después porque yo a fin veo si hay pio lo que sea me saltan del cirón que no hay porque no me faltan vale lo mejor llega una una yerbilla o algo así vale pero es lo primero que hago es coger hervita que está preparado hervita son multipagüe lo que tenga es germinado lo tengo ya preparado y lo primero que hago le pongo le pongo a todo el que está a punto de nación hace lo primero la comida es decir primero por ejemplo al 4 que ha nacido al 5 al 15 al 22 al 14 que ha nacido al 32 mira uno por mira mira esto están naciendo en estos días 3 hoy deberían desde el nacido esto que la ha puesto yo no la movido no me gusta moverlo hasta mañana mañana ya los veo y luego lo ayudo que no sé si es que no quiero tocarlo no quiero tocarlo vale mira por aquí como una niña de la carne ha sido pues bueno ahí está con las para porque está con las las para para que para que como mira esto se ven sanos este año están sanos y ya se tiene después de que tenga los rojos lo veo no se le ve ahí eso es una hembra seguro seguro además es hoy el italiano no sé dónde vienen los padres pues de que hayan cruzado con arvino bueno a lo dicho saco las para y ya verifico si han nacido los pichones pasan mira desde aquí yo hago aquí para saber que han nacido los pichones y lo van un tramo mira de aquí aquí por ejemplo este estaba entonces la mirado lo bueno tiene pichones por ejemplo mira está bajado lo bueno abajo de aquí aquí es decir es del día 3 así que debe tener pichones vamos a costar naciendo para no molestar pero para que lo se lo vea y nada más lo bueno están haciendo ahora mismo ahí está y así porque porque yo ya sé que están haciendo mira esto tiene aquí 63 vamos a mirar los amarillos estamos los rojos mira está por ejemplo lo bueno está de aquí que está poniendo porque mira los los comederos los lados y está lo ves te comer en el centro y la para abajo mira es mal está lo que está dando de comer a los pichones mira mira cómo está cargada es que está cargadito de pichones por todos lados cargada cargada está está todo está todo yo para que obedece me mira esto por ejemplo la que vamos a echar hoy día 12 no perdón esta esta está verificar de que lo ves está aquí día 12 de que está su brecha que están los huevos pisados sin que la dejamos tranquila esta de aquí día el día 1 que tiene pichones está incubando estar en el centro y tiene pichones porque del día 1 está abajo vale venga vámonos como está muy buen color de piel muy bueno es sano gordito muy bien y este es mi protocolo después le pongo de comer le doy una vuelta y si queréis si ustedes queréis utilizar después de darle de comer ojo después de darle zufa multipago esto utilizar después cuando pase una hora aproximadamente para darle de comer a los pichones mirad a ver si le están dando alguna de comer a los pichones por cierto dirás un truquillo para que no le dan de comer a los pichones cómo solucionarlo pues lo voy a ayudar muchísimo vale están por ahí mirad aquí está todo cargado de pichones vamos a ver una de estos rápido venga vámonos venga vamos afuera vamos y son estos son los del día 1 no lo que están haciendo ahora mira estos están naciendo mire día 3 lo ves una bolita se ven que están sanos este año tengo estoy cogiendo el truquillo ya cada vez más la cría mira mira venga vamos vamos que es para la gente youtube si no 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 ven venga vamos está cargada está cargada ahí mire mire vámonos una pasada para los que están bien criados sus vitaminas que llevan tiempo que esto no es el meante empiezo a prepararlo no empiezo ya del tirón y te y si hace las cosas medio bien mire mire acabo de pisar ahora mismo esta fiesta el día 7 entonces día 7 está verificado esto en tres días nos nacen mira mira lo veo no los cáscaras rotas ahí y allí entonces este que es del día 3 que nos acaba de nacer esta acaba de nacer vamos a mirarlo lo veo no yo lo sé porque mira 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 es más están haciendo uno debajo mira mira está metiendo el cascaro mira mira cómo nace en directo qué preciosidad señores esto estoy feliz estoy sonriendo porque estoy muy contento con lo que estoy viendo muy que muy contentos muy contento mira estoy viendo lo andado de comer pues como se ve pero no no es más están haciendo no me interrumpen malaparas vamos de a la tranquila y mañana por cierto una cosa que no he dicho intenta si es posible de que el día antes limpiar la rejilla y el papel para que porque si vemos los huevos aquí sabemos que están naciendo como ahí mira allí lo veo el huevo entonces el día 3 está ha nacido también que están ahí es que por eso es si limpia mira aquí otra cáscara de huevos entonces del día 3 eso también ha nacido y así porque son cosas que yo lo voy como descontar pero si os puedo ayudar a mejorar la cría o algo pues tiramos para antes señores esto está en pleno aumento esto es una preciosidad vale otra cosa que os voy a recomendar intentar en la época de cría no mete a nadie en el aviario que puede construir una piojera o lo que sea y ya contaré más cosas de los piojos pues en fin señores ya sabéis la tienda en el canario puntocom y somos los número uno sin los número uno ya sabéis que podéis encontrar todos mil millones de gracias y hasta otra amigo los canarios hasta otro minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo os veo con este pedazo de ejemplar hasta luego